Feliz semana una vez más desde la mar de noches, noche de miércoles y aquí como siempre tenemos Eros Topper Sex de la semana Hoy mi micro es un poco más pequeñito, pero igual de válido Atención al panorama por aquí, además parezco profe de cole Esto es para estimular el ano de la pareja ¿Cómo se llamaba? Plu, 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 plu Y lleva mando a distancia y se puede usar para delante y para, o sea, para delante y para detrás ¿Qué tienes en la mano? Este es para el vaginismo, ¿no? Es, bueno, es un dilatador anal también Inflalo, inflalo, inflalo Mira, mira, pom, 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 pom Enfermera, inflalo, toma atención Y además, es fantástico porque lo que hace es que dilata la vagina y también el ano Voy mirando a Lidia, Lidia, saluda a Lidia Yo tengo el scooter muy dilatado Es como la profe Cuidado porque tengo aquí una vela que es para dar masajes Entonces, echa el liquidito, la cera que va saliendo Y esto sirve para dar masajes sensuales a la pareja ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Guau! Y además, como puedes, afrodisiaco No, si no se puede comer Bueno, después del masajito Que ya tenemos las manos lubricadas El 3 en 1 El 3 en 1 Vamos a coger aquí, mira, eh Vagina Ah, no No, no, clítoris Ya pasaste una noche con masajes Cuidado con lo que tiene Juan Esto es para el pene, chicos Se ponen el pene y lo convierten en un auténtico vibrador de carne Un gustazo para él y un gustazo para ella Tenemos por aquí el dilatador anal Es una barra tolandesa Eso es Se va metiendo poco a poco Sí, que aplicadito Y va a meter Y está bien conviciente Por ejemplo, que fue guay ¿Qué nos queda? ¿Cómo? Nos queda decir adiós Nos queda probarlo todo ¡Adiós!